¡Hola! Vamos a ver si borramos masivamente contactos en Facebook. Si tienes que borrar muchos es un puto coñazo porque hay que ir tocando en eliminar y luego confirmar uno por uno. Nos puede llevar la vida si tenemos muchos contactos. Pero te traigo una solución muy buena, la única que sigue funcionando actualmente. Yo he perdido mucho pero que mucho tiempo probando software de lo más variado y solo he conseguido acelerar el. Borrado de contactos de Facebook con esta extensión. Como ya habrás deducido, necesitas un PC para hacer esto. Y otro requisito es tener el navegador Google Chrome o alguno basado en el mismo, como por ejemplo Microsoft Edge, Opera o el que tengo yo, Vivaldi. Pues nada, clic en Añadir a Chrome. Si ya estabas con la sesión iniciada en Facebook, verás ya tu logo en esta web. Perfecto, ahora bajamos a la parte inferior y a la izquierda de tu preciosa mirada tendrás la sección. Friends Remover. Venga, pues clic ahí. Yo tengo más de 2.000 amigos por lo que me conviene que se muestren más, por lo tanto le daré a mostrar 500. Esto es a su conveniencia. Y claro, ya lo siguiente es ir marcando las casillas de cada contacto a eliminar. O puedes usar la casilla que marca todas a la vez. Después buscamos arriba el botón. Delete. A continuación empezará a borrar de forma masiva y automática los contactos de Facebook seleccionados por usted. Maravilloso, ¿verdad? Veremos que los mismos aparecen ya como removidos. Y para probar que es verdad podemos hacer clic y nos llevará a su perfil. Allí observaremos que no es ya una amistad. En esta zona puede ver cuántos has seleccionado. Ahora voy a borrar 96 amigos de golpe. Observen que rapidez. Y gratis, sin membresías ni putas mierdas. Bueno, espero haberme ganado un comentario bien larguito y un me gusta. En cualquier caso, con la visita es suficiente. Muchas gracias de corazón.